solo le queda un pañal al niño y le diste de tomar leche de chocolate oh dios mio solamente voy a hacer un par de tareas rápido que tengo que hacer aquí en el trabajo y voy de una vez para allá hasta luego, bye oh dios mio tengo que enfocarme y hacerme trabajo rápido vamos a hacerlo rápido ya, rápido, ya, ya, rápido, rápido, rápido Peter Parker, que estas haciendo te vas a lastimar y donde están tus guantes perdón, es que estoy un poco apurado y estoy tratando de terminar lo más rápido posible eso no es manera de hacer el trabajo si vas a cargar dos bolsas tienes que hacerlo despacito o una sola a la vez para no lastimarte tu bienestar es muy importante tendré más cuidado Peter Parker puede pensar que está haciendo el trabajo más rápido al no tomar el tiempo para levantar y desechar correctamente la basura en realidad se está poniendo en riesgo de lesiones al hacer esto cuando levantes bolsas de basuras pesadas asegúrate de conseguir ayuda o encontrar una forma de transportar la basura sin cargarla esto se puede lograr utilizando el carrito de basura para transportar directamente al contenedor o utilizando un carrito inclinado para transportar varias bolsas pesadas a la vez sin arriesgar lesiones Peter Parker, baja eso ¿qué estás haciendo? te vas a lastimar solamente estoy tratando de mover esto rápido para limpiar la alfombra te vas a lastimar puede ser Peter Parker pero no eres Clark Kent vamos a encontrarte ayuda para que no te lastimes cuando muevas piezas grandes en unos proyectos por favor no sigas el ejemplo de Peter Parker puede que quieras hacer el trabajo rápido pero esa no es la prioridad siempre utiliza una elevación en equipo para mover objetos grandes como cajas muebles, equipo y más esto también se puede lograr con la ayuda de un pequeño carro de transporte o juego de ruedas me gusta el dicho trabaja de manera más inteligente no más difícil oh, 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 oh mi espalda oh, Tony necesito ayuda Peter Parker ¿qué pasó? estaba, ah moviendo la aspiradora y me mantraté la espalda oh no qué pena y lástima oír lo que te pasó a ti pero habíamos hablado de técnicas de levantamiento adecuadas incluyendo cosas pequeñas por eso es importante hacer las cosas correctamente para evitar lesiones ah, sí tendré más cuidado la próxima vez puede parecer extraño que Peter Parker se lastime moviendo un objeto tan pequeño pero esto es bastante común las lesiones por esfuerzo repetido mejor conocidas como lesiones por LSI pueden ocurrir con frecuencia en nuestras rutinas diarias de trabajo a menudo levantamos aspiradoras rapeadores bolsas de basura y muchos otros objetos pequeños siguiendo estos consejos se puede prevenir lesiones por LSI evite sostener el mismo objeto durante demasiado tiempo asegúrese de utilizar la misma técnica que levantando con las piernas y no con la espalda incluso para objetos pequeños trate de estirar la espalda y los brazos durante su turno para mantener los músculos sueltos y lo más importante si sufre una torcedura o una lesión en el trabajo asegúrese de informarlo y llame al número de lesiones laborales de las guerras y lo más importante la espalda o una asequibilidad es un poco